Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, me da mucho gusto mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor, que es la culpable de todo lo bueno que después de ti a mí me pasó Ya no superé, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Se acabó el deseo de volver contigo, se sentó mi llanto y la diferencia es que ahora sí, se ha correspondido Cuídame las ganas y el mismo deseo que un día te quise, a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer, no eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego y por cada mundo me niegas tus besos En la misma cama que fui tu mendigo, ahora tengo noches llenas de cariño Ya no superé, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Creí que ella nunca me iba a enamorar, pero pronto vienen los tiempos mejores y espero que a ti no te llamo Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise, a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer, no eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego y por cada mundo me niegas tus besos En la misma cama que fui tu mendigo, ahora tengo noches llenas de cariño